Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? Hoy tenemos una live muy especial con una chica venezolana, cantante Ya la estamos llamando Me alegra muchísimo tenerte aquí en mi espacio, tómate un cafecito con Oscarina Que es un espacio donde conversamos en confianza, que la persona se sienta relajada Contarme un poco su historia, su experiencia aquí en este país como extranjero Y bueno, te voy a pedir para que te presentes, nos cuentes un poquito sobre ti ¿Cómo lograste salir de Venezuela? Hola, bueno, hay gente que ya me conoce por aquí, yo soy Génesis Cordero Feliz de poder participar, feliz de conocerte, Oscarina, de verdad que sí Cantante venezolana, ya pues tengo un buen tiempo en este mundo llamado música Y espero que ustedes conozcan un poquito más de mí Génesis, ella es cantante, como ella lo dijo, ha ganado diferentes concursos, varios premios estuve viendo por allí Génesis, cuéntame Génesis, ¿cómo saliste de Venezuela? ¿Cómo tomaste la decisión de salir del país? ¿Cómo fue eso? Ay, esa decisión ha sido una de las decisiones más fuertes que he tomado en mi vida, de verdad que sí Porque, ¿qué pasa? Génesis estaba en pleno momento en Venezuela Yo venía saliendo, vengo saliendo de un reality súper exitoso en el país Entonces ya como que hay factores que no puedo mencionar ahora, en su momento lo van a conocer Que me llevaron a tomar esta decisión Pero sí, voy a mencionar la inseguridad, fue lo que me llevó más a salir del país Fue muy fuerte Como me atacaban pensando que yo tenía mucho dinero Porque venía saliendo de este canal Entonces, lloré muchísimo, lloré muchísimo Porque yo no quería salir de mi país Tenía muchos proyectos caminando ya Entonces, de verdad que fue muy difícil salir de mi país Fue, eso me destrozó total Pero ya estamos aquí y seguimos para adelante Sí, bueno, no me quiero imaginar Porque no solo dejaste tu familia, tus amigos Sino que dejaste una cantidad de niños, de jóvenes y adolescentes que te estaban acompañando Yo estuve leyendo un poquito de tu historia Y yo digo, no quiero imaginar lo que sintió Genesis Al momento de decir, me tengo que ir, me voy Y esta cantidad de niños llenos de sueños, llenos de metas Contando contigo, con tu fundación Cuéntame, Genesis, ¿qué sentiste? Mira, tú me mencionas eso Y a mí se me hace un nudo Porque esa fue la parte más difícil Esa fue la parte más difícil Yo aún manejo Yo aún manejo a esos niños Aún estoy con ellos Pero cuando tuve que tomar la decisión de salir y dejarlos Yo decía, Dios mío, pero es que yo no quiero irme Y yo no quería llorar, Oscarina, por favor Yo estaba leyendo Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué en este momento? Entonces yo veía a mis niños Y veía cómo ellos creían Creían en mí Y me veían Y es bonito cuando alguien te ve con admiración Y decía, hoy, ¿qué logro? Admiración de alguien Tengo que salir, no puede ser Entonces, eso era lo que yo decía No, quiero irme Pero algo me empujaba a salir del país Los niños lloraban Aún lloran y dicen Yo quiero a mi profesora de vuelta Yo quiero a Génesis Jóvenes alrededor del país Yo viajé mucho Yo viajé mucho por mi país Yo conocí mi país Y es por eso que cuando me mencionan O tienen Alguien me habla de Venezuela Mi corazón se Ay, se quiebra totalmente Porque yo viajé Yo viajé mucho Yo canté por todo Cada rinconcito Yo me dediqué a conocer mi país Gracias al apoyo de mi papá Yo le dije, papá Yo quiero conocer mi país Yo quiero viajar Y mi papá me hacía agendas Mi papá me decía Ok, este mes Vas a estar en Valencia Maracay Caracas Y él me coordinaba Cada lugar Cada mes Yo estaba en esos lugares Y conocí mucha gente Mucha gente Y a mí nadie me va a hablar De mi país Yo conocí mi país Y es por eso que Como te mencioné antes Yo me quiebro todo Porque dejé a jóvenes Con sueños Niños con sueños Y que aún están luchando Por esos sueños Y que yo estoy aquí Esforzándome muchísimo Para ayudarlos también Porque los sueños Se hacen realidad Y se hacen más fácil Cuando tienes a alguien Que te está apoyando Génesis Ay, Dios mío Perdóname Por meterme tan profundo Pero de verdad Que cuando yo leí Y vi Miré esa foto A mí el corazón Se me puso así Como una pasita Yo dije Yo dije No me quiero imaginar Lo que siente Génesis ¿Verdad? Porque uno se va Deja la familia Ok Pronto lo voy a traer O dejo al amigo Pero tú dejaste Mucho más Dejar a los niños Dejar a mis hijos Él fue muy Fue muy Traumoso Fue como un shock Fue fuerte Fue muy fuerte Entonces Pero gracias a Dios Que estamos bien Tranquila Fuerza Que tú estás por aquí Y desde aquí Lo puedes ayudar Bastante Porque yo veo Que también Estás muy conectada Con ellos Y gracias A las redes sociales Puedes conversar Puedes hacer un en vivo Con ellos Ellos te ven Desde allá Y mantienen Esa conexión Gracias a las redes Pues Gracias Gracias a Dios Y veo Estuve viendo A tu papá En toda tu carrera En toda Siempre De la mano Contigo Apoyándote Desde muy pequeña Tu padre ¿Tu padre está contigo Génesis? Mi papá no Él está Venezuela Todavía Él vino A visitarme En diciembre Del año pasado Él pasó Él vino Unos días Tuvo unos días Conmigo Pero mi papá Ha sido Piezo fundamental En mi carrera Él ha creído Más en mí Que yo misma Porque Que tú misma Sí Él Y él me llama Todos los días Él me llama Él no me llama Todos los días Él me manda un audio Ya yo sé Que cuando mi celular Suena a las 5 de la mañana Es mi papá Enviándome un mensaje Y diciéndome Naciste para el éxito Naciste para triunfar Naciste para ser diferente Naciste para tomar posición Él siempre está Todos los días Declarando Lo que él quiere Y lo que él anhela Para mí ¿Entiendes? Entonces ¡Wow! Yo recorrí Venezuela Prácticamente La mitad De mi tiempo Lo dividía con él Porque mi papá También Mi papá es pastor Entonces cuando Él tenía las agendas En En X parte del país Él decía Bueno Tengo mi hija Canta Yo voy a predicar Y mi hija va a cantar Entonces También fue muy fuerte Y para él Fue fuertísimo Él Él está Y tanto sí Que él Él dice No No me acostumbraba Yo llegaba A las iglesias Solo Y yo decía Él decía Ya está mi hija Dició No, no No está mi hija Está X persona Con los CD O sea Porque siempre estaba yo De su lado Entonces Él Para mí Ha sido Parte fundamental De verdad que sí Ay Dios mío Por donde me meto Genesis De verdad que sí O sea Demasiado fuerte Son cosas que Que sentimos nosotros Los inmigrantes Lejos de nuestro país Mira Mucha gente Se siente Identificado Con nuestra historia Es lo que a mí Más me gusta De hecho Le he tomado Tanto cariño Al cafecito Por eso Porque conozco A la gente Por dentro A veces uno Necesita desahogarse Tienes tu cafecito En la mano Tengo Yo tengo un tecito ¿Verdad? Porque Yo con el café No me lo doy mucho Pero tengo un tecito Aquí No importa Yo tomo café Que estoy tomando café Con un poquito de chocolate Y tú tomas tu té No importa Lo importante Es tenerte aquí Con nosotros Y conocernos A ver ¿Por qué Brasil? Háblame un poquito De la cultura de Brasil ¿Cómo te adaptaste A esta cultura? ¿Por qué Brasil? Mira Yo No había pensado En Brasil Porque yo decía Primero Es un idioma diferente No me voy a meter Para allá Decía yo Decía eso No me voy a meter Para allá Mejor me va a quedar Tranquil Yo me voy por Colombia Voy a ir por donde agarro Por ahí No Pero Cuando es Dios De verdad Yo siempre creo Cuando es Dios Él hace todo Perfecto Y Me llaman de aquí Mi papá tiene unos contactos De algunos pastores Y dicen Estamos necesitando De una cantora Y estamos agendando Por un mes Y mi papá me dice Génesis Están pidiendo Una cantante Por un mes Vas a estar en un congreso Son diferentes iglesias Yo le digo Chévere Entonces me voy para Brasil Ajá Pero como yo voy a hacer Le digo De papá No sé qué vas a hacer Por lo menos Apréndete tres canciones En portugués Y las demás Las cantas en español Ellos están pidiendo Una cantante De aquí Porque estaba Que va a cantar En español Y yo Chévere Me lanzo Entonces Mi hermana Mi hermana Estaba aquí En Brasil Ya mi hermana Tenía un año En Brasil Y cuando yo llegué Ok Fino Cumplimos con toda La agenda Cumplimos con toda La agenda Yo dije Bueno Ahora me voy Porque ya Cumplico mi agenda Yo tengo que irme No Se abre Otra oportunidad Chévere Me va a quedar Tres meses más Un contrato Por tres meses Fino No Este contrato Llegó a otro Fue una cadena Fue una cadena Y tanto Que bueno Estoy aquí Y Brasil Mira Yo Yo decía Dios mío Porque Pero a mí Yo me he quedado Impresionada Como ellos Aman Como ellos Son entregados A los de ellos Ellos valoran Su cultura Ellos valoran Los de ellos Y yo amo eso Yo decía Dios mío Yo he estado En fiestas Yo he estado En fiestas Donde yo digo Dios mío ¿Será que no hay otra música? ¿Será que esta gente No va a escuchar otra música? No No Siempre tiene que ser Lo de ellos Y yo lo admiro Eso Yo decía Dios mío Si nosotros 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 colocamos Una música La música venezolana La música nuestra Para despedir A la gente De la fiesta Y ellos No se cansan Ellos no se cansan De escuchar su música De escuchar a sus cantantes Y eso es admirable A mí A mí eso me tiene enamorada De esta nación O sea Cómo cuidan Lo de ellos Y cómo tratan Porque por lo menos Aquí en Manaos Que es donde yo estoy Ellos son muy receptivos Me habéis hablado Que en el sur Es diferente Pero me imagino Que es por Por lo grande Y es decir Es como llegar a Caracas Es la capital Es una En la capital Y la gente En la capital Anda Anda volando Anda rápido No tiene ni chance De saludar Se entiende Pero aquí Aquí en Manaos De verdad Que la gente Es muy receptiva Nunca Nunca No puedo hablar Nunca me he conseguido Con alguien Que me ha tratado mal Nunca he conseguido Con alguien Que me ha mirado De manera diferente Guau Yo me quedo sorprendida Más bien Estoy gordísima Estoy gordísima Entonces llega Me quieren dar algo Todo el mundo Te invita A comer Venga a probar Entonces yo digo Dios mío Qué lindo Y ellos todavía Tienen una inocencia Que Tú me entiendes Tú me entiendes Ellos Nosotros O sea El venezolano Está muy avanzado En eso Pero Ellos Me gusta Esa ingenuidad Esa inocencia Que ellos tienen Todavía Eso me encanta Vivir en Manao Ocho meses Ellos son muy receptivos De más Que más cariño Yo lo amo Otra cosa Ah Yo quería saludar Aquí A la barca La barca Saludos Mi amor ¿Cómo has logrado Hablar el portugués Génesis? Porque es un reto Para ti Tienes que cantar En portugués Te he visto Y este Hablarlo Cuéntame Ha sido Ha sido un reto ¿Qué pasa? Ok Decides quedarte En Brasil Tienes la necesidad De aprender Porque si no No avanzas Te ves en la necesidad De aprender Porque si no No avanzas Entonces yo decía Ok Decido quedarme Pero necesito Avanzar Y avanzar Significaba Aprender a hablar Me daba mucha Mucha Vergüenza Hablarlo Ay Dios mío Pero es que si Lo hablo mal Llegó Una persona Y me dice Sí Tú lo vas a hablar Mal Independientemente De Háblalo Fluye No interesa Nada Ok Buenísimo Porque las canciones No Las canciones Yo las escucho Y es chévere Las canto Perfecto Hay gente que me dice Me ha escuchado cantando Y me dice Wow Qué lindo Y tú eres De qué parte Es aquí de Brasil Y yo no Yo soy venezolana ¿Cómo? Yo sí La música Sí No sé Tengo esa facilidad Ahora hablarlo Sí Se me complicó Se me complicó Pero trabajé Trabajé en un restaurante Aquí Ajá Y estaba rodeada De brasileros ¿Verdad? Entonces yo decía Ajá Y ahora cómo me comunico Con ellos Y me Yo siempre he trabajado La parte administrativa Y me ponen Como Caixa ¿Sabes? Como cajera Entonces Yo decía Señor La primera semana Fue horrible Horrible Porque Yo no entendía Yo los entendía Pero ellos no me entendían Y yo no No puedo decir así Eso Y buenísimo Mi jefe me decía Calma Que tú vas a aprender Tú vas a aprender Solamente Que no te des vergüenza Que no te des vergüenza hablar Habla 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 Y así fue que aprendí Ahora no me No importa Si lo hablo mal Estoy haciendo cursos Estoy haciendo cursos De inglés Y de portugués Porque no No basta con que Conozcas Algunas palabras Tienes que prepararte Tienes que prepararte Entonces Estoy preparando Estoy preparando Ya estamos Ya estoy en la fase 3 del curso En portugués Y hoy Vamos por la segunda clase Del curso en inglés Entonces Además de hablar portugués Voy a hablar inglés Buenísimo Eso es bueno Me encanta Porque así te prepara Hablas 3 idiomas Ay sí Buenísimo Cuéntame Cómo Ha sido Tu desenvolvimiento En la música Como cantante En Brasil Cantante En Brasil Mira Yo Siempre Siempre He estado En el mundo gospel Envuelta En ese mundo Desde que Tenía 5 años De edad Mi papá Por las creencias De mi papá Porque siempre Nos mantuvimos En ese mundo gospel Pero que yo No soy radical Yo no soy radical En ese tema Lo pudieron ver Fui partícipe De un reality show Donde tuve Muchas críticas No importa No interesas Mientras mi corazón Sepa De quién es No estoy ni ahí Como dicen aquí Ay Eso es bueno Entonces ¿Qué acontece? Aquí He tenido la oportunidad De ser parte Del Ministerio Alianza El Ministerio Alianza Me ha dado la oportunidad Pues De pertenecer a ellos Y estoy ahorita Como cantante En el Ministerio Estados En el Ministerio Desde que Desde que Se abrió Aquella puerta Estoy ahí En el Ministerio Estamos trabajando Haciendo Cover Grabando Está por salir En material Ya está casi listo Y así Ha sido Mi desenvolvimiento En la música Aquí en Brasil Aprendiendo muchísimo Aprendiendo muchísimo Yo me quedo Nuestra señora Pero aquí Es demasiado Aquí tú te encuentras Con demasiado talento Músicos extraordinarios Talentos impresionantes Y cosas Y tú tienes que aprender Entonces Ahí estamos Preparándonos Capacitándonos Para Para seguir adelante Y llegar a Venezuela Pues Eh Enseñándonos nuestros Que hay algo conectadísimo Contigo Génesis Vamos a ver Mito Me dice Sabe cantar A música Jesús Nome Precioso ¿Cuál será? Mito Jesús Nome Precioso Será No sé Qual É Eu só conheço Uma Que Está muito Está sonando Muito Agora Ela é Dice Oh Que lindo Esse nome É Maior Que tudo Ele É Oh Que lindo Esse nome É Nome De Jesus O Quão Maravilhoso É Maior Que Tudo Ele É O Quão Maravilhoso É Nome De Jesus É Invencible Inigual Eu acho que é essa, né? Mas Essa aí Aqui está Diciendo O tema De La Novela Jesus No Con Eso No Con Eso No Yo Tampoco La veo Yo creo Que Esa novela La pasan Tardísimo Bueno Mire como Genesis Nos canta Una música Lindo Yo desde Que vi Donde Yo te Conocí Ah Nelson A través De Nelson Te Conocí Genesis Ay Nelson Nelso Está aquí Lo vi Él está ahí Estoy diciendo Arriba o pasa Nelso también Me inspira Muchísimo De verdad Les voy a mencionar Los cantantes Que yo Manejo Nizian Língan Sara Faria Kemuel Fernandinho Tengo Tengo Otras Alín Bajo Más Por ahí Voy por esa rama Me gusta más Esa potencia Esa No Yo conozco Estoy conociendo Mucho Lo que son Los cantantes De aquí Me gusta mucho Yo no me limito Como te dije Me gusta conocer Por lo menos Hay una gordita Que es muy linda Y muy conocida Muy conocida Ella Creo que También la conoce Ella es Marilia Mendoza Ah no Y He tenido que conocer Y escuchar sus canciones Porque me encanta El ritmo Me encanta El ritmo Me encanta El forró Me encanta El El Ay El pagode Amo Amo Entonces como amo Como amo Ese ritmo Yo Escucho Los escucho Porque no voy a perder Nada con escucharlo ¿Me entiendes? O sea Es verdad Pero muchas personas Yo sé que hay muchos Que no lo entienden Pero yo Como te dije Yo sé quién soy Eso Yo digo Desde que uno Entra a Brasil Que cruza la frontera Es escuchando Esa gordita ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Tiene En todos lados Ella tiene Una canción Que Está muy conocida Ahorita Y ella dice Ella dice Sí No Esa canción Tiene un tiempo Ya Pero es una De las que yo Conozco Dice Esa canción Me gusta mucho Sí De despecho De desilusión Y a mí me gusta Me gusta mucho Su estilo Y aquí te sale Buenísima La música Esa voz Dios mío Potente De talento Qué emoción Mirar como Dios Da esos talentos Tan maravillosos Vale Qué lindo Me encanta Me encanta Yo estoy aquí Emocionada con Génesis Estoy emocionada Y yo creo que ustedes también Génesis Aquí está una pregunta Vamos a ver las preguntas De la gente que está aquí Aquí Milton dice Para Ben Génesis Tienes que hacer Un arreglo de Venezuela En portugués De Venezuela Ya Estamos trabajando Tranquilo Buenísimo Si tuvieras que describir Al cantante Brasilero Con una frase O una palabra ¿Cuál sería? Génesis Apasionados Apasionados O sea La pasión Que ellos le colocan A todo lo que hacen Dios mío No hay otra palabra No existe Pasión Apasionados Amor Es pasión No No existe otra palabra Ah bueno Apasionados Y lo dice Génesis Así muero No y es la verdad Tú escuchas su música Y bueno pues Te enamoras Te enamoras Sí Génesis Vamos a pasar A las anécdotas No sé si me quieres decir Porque son tres Esta pregunta Se lo hago A todo el mundo Y no puede faltar Es una mala Una mala A veces nos pasan Cosas malas Uno los supera Si la quieres decir bien Si no Ok La buena Bueno Desde que uno llega Aquí a Brasil Le está aconteciendo Cosas buenas Siempre Y una graciosa Tiene que tener una graciosa No creo que no haya Sí Cuéntame De eso las tres Porque A mí me gusta ser sincera Y transparenta Con mi gente Tengo que salud Déjame saludar aquí rapidito Tengo Por aquí A Jessica Que Ella es mi amañía Que yo quiero mucho Ella es mi amañía linda Jessica Una anécdota mala Una anécdota mala Más tiene que ser de aquí Que haya acontecido aquí En Brasil Sí Como extranjeros En Brasil Bueno Porque mira Exacto Porque es que aquí No me he encontrado Así como te dije Con esa experiencia No No, no escucha Aunque sí Aunque sí Porque Eso acontece más que todo En el trabajo En el trabajo Tengo Yo estaba en el trabajo Hoy Entré como Como te dije Yo manejo La parte de administración La parte administrativa Entro como cajera Luego de cajera Paso a ser supervisora Del entorno De interno Pero tengo Una supervisora Que es En la parte externa O sea Ella manejaba Toda la red No solamente la mía Es que Acontece Una vez me mandan Me envían A Yo creo que tú tienes que Tú eres lo que dejas En el corazón De las personas Tú eres lo Tú eres lo que dejas En el corazón De los demás Entonces yo Con todo Con todos Con todos Yo soy Muy Así como me ven Yo mi vida Mi amor Qué lindo Guau Vamos a trabajar Vamos La empresa Espino Me envían A las otras unidades Porque el jefe Está viendo el resultado En la Ajá En la En la Ah En el área Donde yo estaba Buenísimo Génesis Tienes que ir Yo te voy a Permitir que llegues A las otras unidades Cuando voy a las otras unidades En el pie Lo que escucho Es puro quejas Puro quejas De la supervisora Muchas quejas Yo te vi Ahora como yo Cómo hablo Con estas personas Y bueno Eh Les hablé Con mucho cariño Y guau Qué linda Qué hermosa Y fino El jefe Me llama Y me dice Génesis ¿Qué tú le hiciste A esa gente Que ahora te está pidiendo Como supervisora Dios mío Yo digo Esto Es bueno Por un lado Pero Es malo Por otro Porque La muchacha Va a creer Que yo estoy pasando Por encima de ella Cuando no es así Pronto Se da aquella confusión Señores Que yo Terminé salir Tuve que terminar Salir de trabajo Porque la mujer Se puso Intensa Tanto que No respetaba No respetaba Eh Fue muy feo Esa experiencia Fue la única experiencia Que he tenido Así que he vivido mal Aquí en Brasil Fue de muy mal gusto Encontrarme Bueno Con ella Con ella Solamente con ella Y solamente porque Pensó que yo iba A quitarle su trabajo No señor Y me decían No yo no estoy Para quitar Y mi jefe Y mi jefe Me decía No pero porque te vas Me voy Porque Me voy Y me fui Que fue la única Mi experiencia Así Uy Como dicen ellos Que he tenido aquí Y tú me querías Contar alguna experiencia Algo malo Que te pasó En Venezuela Genesis En Venezuela Sí Vamos Vamos a entrar Ahí Fueron Fueron Dos Intentos De secuestro Que es la causa Es la causa Por la cual Genesis Sale Que no va a salir Del país Así Entonces Sí Fueron Fueron Fue muy feo Fue muy feo Muy feo Tanto que Le salieron personas heridas de ese intento no quería hablar porque a mí me gusta hablar bonito de mi país, pero es una de las experiencias más horribles que tuve que pasar en mi país inseguridad inseguridad total pensando en que yo tenía dinero pensando en que yo tenía dinero porque yo venía saliendo de la voz imbatible señores, ustedes no saben que todo el que entra a ese canal ahorita trabaja con las uñas pero que se mantiene ahí para para distraer al venezolano que está dentro de aquel caos entonces eso es lo que muchos no entienden pero trabajamos con las uñas vamos con la buena Génesis de Brasil aquí he conocido personas maravillosas maravillosas la buena pues fue esa puerta que se me abrió en la iglesia de Alianza y que ahorita pues estoy siendo parte de los ministros del ministerio y eso me para mí es una honra porque siempre yo decía Dios mío yo quiero recorrer naciones siempre y que bueno que comencé por Brasil que bueno es una iglesia con más de de tres mil miembros y es una honra es una honra es una honra poder cantar en ese lugar no es todo el mundo el que pueden entonces es un ha sido una honra y es una de las cosas más buenas que que tengo que te ha pasado que me ha pasado ya y vamos con la graciosa yo soy mala con los chistes yo soy mala con los chistes no pero algo que te haya pasado que te haya causado risa aquí en Brasil me haya causado déjame acordar este Dios mío ilumina la tenía y se me fue la tenía sí la tenía pero se me fue sí 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 yo sabes que pero esta es muy fuerte aunque aquí no 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 significa nada yo yo llego y estoy son palabras mi niña sabes que cuando llegábamos mi niña yo le decía a la niña colócate las olas colocas las olas nunca le decía colócate las sandalias jamás llego y tengo una vecina y me dice señora vos se fala mucho bestera mucho palabrón para su afilia y yo palabrón no y ella me dice sí vos en todo momento vos estás hablando sola vos estás hablando sola para ella vos no sabes qué significa sola y yo 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 sí vos se va a ir ella ella dijo que si yo continuaba en eso pues ella iba a actuar porque yo no podía estar tratando a la niña así cuando yo le explico yo le digo pero es que yo no estoy haciendo nada malo esto esto son solas allá en venezuela y ella y ella se comenzó a reír dios mío no no hija tú no puedes hablar esto aquí no yo comenzar yo me reía no puedo hablar aquí sola es aparte de encima con mi Dios mío Dios ahí pronto yo quiero que de eso pues yo ay Dios mío más nunca en mi vida mencioné sola aquí en Brasil yo no sabía eso lo sabía casi siempre es con palabras casi siempre es con palabras sucede también eso mismo yo los escucho a ellos diciendo está y tú no vas a tomar pinga y yo eso para nosotros es muy fuerte esa palabra para nosotros y ellos se ríen ellos se ríen y yo digo si no nunca se te ocurra llegar a Venezuela y decir esto porque Dios mío dime Génesis que tan diferente es la música de aquí con la de Venezuela es diferente sabes que cuando nosotros escuchamos la música de Brasil en Venezuela X país Colombia Ecuador Perú nosotros para nosotros todo es samba no sé si te pasó para nosotros todo lo que todo cuando no conoces cuando no llegas nunca y estás en equipo y para ti todo es samba cuando llegas aquí conoces conoces dice Dios mío pero pagode no es samba ser tan ellos no es samba no es samba es samba entonces ¿qué acontece? ellos tienen muchos estilos muchos ritmos es como nosotros la gaita la música llanera la parte estilizada pero que lo de ellos es más 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 colorido no es colorido es más alegre lo de ellos es más alegre es más es más es más alegre tiene más alegría que y qué pasa con eso de que se le ve más alegría es como yo te dije anteriormente ellos le dan más valor a lo de ellos porque nuestra música venezolana es música es una música alegre es una música que transmite que no transmite nuestra música pero que nosotros no le damos valor nosotros no le damos valor digo nosotros porque también estoy ahí incluida no le damos valor ellos sí le dan valor ellos le dan valor a su música dios mío es increíble es impresionante yo me quedo señor y ellos no te escuchan otra cosa nunca es es muy raro es muy extraño nosotros escuchamos y hacemos famosos a todos menos a los talentos de nuestra casa pasa que nosotros aprendemos a valorar aprendemos de que nuestro país también es único aprendemos que nuestro país tenemos cosas que no valoramos y es ahí donde escuchamos Venezuela cuando yo escucho Venezuela a mí se me quiebra todo a mí todo se me Dios mío el corazón todo ¿por qué? porque es una canción que te habla de sus paisajes es una canción que te habla de ti te habla de todo hasta donde tú quieras morir Venezuela te lo habla entonces tú te inspiras y lloras aquel que sale del país ok está bien hay reformas que dicen no hay nadie que extrañe más a su país que el que quedó yo creo que ahí hay un hay que discutir eso porque nosotros que estamos de este lado estamos aprendiendo creo que vamos a llegar muy diferente a como salimos diferente con una expectativa y queriendo amar queriendo cuidar queriendo valorar primero nuestros familiares nuestros seres queridos nuestra cultura valorando todo todo entonces ¿qué pasa aquí con la música? así sucede con la música los cantantes brasileros son famosos todos todos están en una buena posición porque Brasil primero invierte en ellos el talento más nuevo está bien ahorita entonces primero invierte en ellos Venezuela no Venezuela tenía mucho talento entonces primero hicieron famosos a quienes muchos muchos fueron famosos y son lo que son por Venezuela por Venezuela ha sido por Venezuela tanto que así don Omar don Omar agradeció públicamente y recuerdo que él donó un millón de dólares al país porque fue Venezuela quien provocó y quien le regaló a él su primer millón de dólares entonces imagínate tú casi todos los artistas un evento cualquier cosa era de afuera era de afuera teniendo mucho talento que ahorita ahora es que ellos están sonando porque ajá no hay no tenemos otra opción pero no 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 teníamos que haber llegado a no tener otra opción para poder valer lo nuestro pero esto nos dejó esto nos dejó una enseñanza esto tenía que pasar realmente tenía que pasar qué triste que pagamos nosotros esta generación porque pagamos nosotros y pero aprendimos aprendimos y vamos ya tú vas a ver una Venezuela transformada una Venezuela que va a valorar muchísimo primero va a ser lo de la casa primero va a ser lo de la casa primero va a ser lo de la casa y luego va a ser Dios mío y va a ser así no sabes no sabes todos los días yo me imagino ese país todos los días mira yo no sé yo digo Dios mío yo todos los días pienso en Venezuela no hay un día hay un día tú estás en las redes y ves y lloras tú te salen las lágrimas ves por aquí Dios mío yo digo no hay un día que tú no pienses en Venezuela de verdad estamos afuera y estamos logrando lo que queremos lograr y estamos tratando de superarnos y de porque como tú dices cuando salimos a nuestro país salimos de cero y duele duele marca es marcante cuando tú tienes que comenzar de cero teniendo todo en tu país porque yo lo tenía yo lo tenía tenía el apoyo tenía tenía mi familia tenía todo entonces cuando tienes que salir y comenzar de cero eso duele y aquel duele mucho aquel que comienza de cero valora 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 entonces creo que vamos a ser diferente y creo que va a ser pronto va a ser pronto yo estoy imaginando una Venezuela libre estoy clamando estoy llorando mis relaciones todos los días por eso porque vamos a regresar y yo voy a regresar a una Venezuela libre yo sé que tú también estás imaginándote eso ay no sabes cuánto deseo eso para finalizar falta la última preguntita ¿verdad? ya todo estaba muy buena estaba muy buena esta conversación que linda entrevista me la he disfrutado muchísimo buenísimo eso me encanta de verdad me encanta que digas eso porque es la idea de que la persona se sienta cómoda como en su casa en el sí este ¿qué le dirías a aquellos jóvenes cantantes o que tienen talento y les toca emigrar o sea salir del país ¿qué consejo le darías? que sigan creyendo en ellos que no duden del talento que Dios le regaló de lo que Dios le entregó que no duden un segundo claro que tú entras en esa etapa de porque tú tienes que sentir la caída es muy importante que tú te sientas que te caíste porque primero se bajan los egos y entiendes que todo lo que tienes es porque Dios lo permitió y a mí me pasó a mí me pasó yo venía yo venía como te dije venía saliendo de una súper exitosa temporada en la televisión número uno de nuestro país en el canal número uno que creo que todos los talentos quieren pasar por ese escenario porque se ha dominado el escenario de los ídolos entonces yo venía de ahí yo decía ahora ahora quién soy aquí ahora quién soy no era nadie aquí no quién me conocía quién nadie entonces ahí donde tú tienes que levantarte y decir ok en este momento no soy quizás no no valgo un real para alguien pero voy a seguir creyendo en mí voy a seguir confiando y que vean que sigan carreras de personas exitosas por lo menos yo sigo mucho a los comediantes venezolanos me adoro a Marco no me interesa el contenido de él es un contenido que muchos llaman de vulgar no me interesa pero lo que este chico hace de ese fondo que hablan de que él puede ser vulgar él puede ser hay gente que no le gusta por las groserías por lo grosso lo grosso que es con esto con esto pero no ve que este chico cuando llega a Miami duerme en un carro dormía en un carro después de 8 años después de 8 años de él ser nadie ahorita va a estrenar una película ayer ganó los Pexy Music no dejó de creer en él por más que la gente habló que no me gusta su contenido que no me gusta lo que hace tiene que gustarte es a ti no no está ni ahí para que no le guste lo que tú haces si a ti te gusta lo que tú haces y te sientes bien con lo que haces dale crea avanza continúa no te pares por la opinión de lo demás es muy triste pero muchas veces nos encontramos con gente que no quiere que avance y es donde nosotros tenemos que analizar eso ¿de quién me estoy rodeando? rodéate de gente exitosa rodéate de gente que quiere verte crecer conoce prepárate puedes prepararte capacítate estudia trabaja yo cuando llegué aquí a Brasil después antes de que se abrieran esas puertas ok decidí se abre cumple mi agenda antes de que se abriera aquella otra puerta no me dio vergüenza vender agua no me dio vergüenza vender vergüenza me hubiese dado a mí salir con un papelito a decir soy venezolano dame tanto señores de Venezuela se habla mal por nosotros mismos yo pude yo pude si yo pude vender yo decía a mí no me conoce nadie como yo no soy yo soy cero yo me puse mi gorra y salí a vender agua yo salí a vender yo no salí a pedir entonces eso es lo que pasa con el venezolano que sale con creyendo otra cosa no señores no o sea primero que no te conoce nadie y segundo que tú tienes que ser diferente yo sé yo tengo que ser diferente donde yo voy yo tengo que marcar la diferencia porque yo soy y yo puedo y porque Dios me da la capacidad y Dios nos da la capacidad no de estar detrás de un papel me encantó entonces es conciencia creemos conciencia y salgamos adelante con nuestras herramientas dale publicidad a tu talento que si tú no publicas tu talento nadie sabrá de ti publica tu talento mejora si hay que si tienes la posibilidad de mejorar mejora avanza avanza no te quejas ahí avanza es lo que yo le digo a mis chicos de la academia avanza no se queden atrás por más que el país esté como esté ustedes sigan siendo diferentes sigan trabajando en pro de su crecimiento entonces es así y yo me si me puedes hablar de este tema tengo mucho porque no me conformo no me conformo ahorita estoy aquí pero no me conformo no quiero esto quiero puedo dar más crecer y hay más entonces ahorita estoy en maldad o tal vez en enero estoy en Curitiba ok sigo avanzando sigo avanzando y así es así me dice gustavo cada uno de nosotros es embajador de nuestro país que grande es él ah que lindo yo de verdad que no no estoy de acuerdo siempre que pasa porque porque yo yo ahorita tenemos una acción social ok tenemos una labor social hoy porque a mí no me gusta publicar esto de las labores sociales porque creo que por lo menos a mí no me gusta estar entregando algo y que alguien me esté tomando una foto por algo que yo estoy haciendo no creo que no es caridad si te tomas una foto entregando algo que creo que no lo es pero toco el tema ahorita y siempre le digo a los venezolanos ya basta de que yo tenga que traer aquí una acción social para un venezolano siempre se lo digo siempre se lo digo ustedes sáquense ese chip de pobreza sáquense ese chip de mentalidad yo estoy entregándole hoy este lanche esta marmita se la estoy entregando a un empresario y siempre les hablo así fuerte y ellos se quedan sorprendidos y cada vez que vamos cada vez que vamos es menos la persona que no sé si no van por pena no me interesa pero les hablo así yo decía que sea que mientras venga sea menos el venezolano que yo tenga que entregarle entonces algunas veces sí es triste porque ahora con este tema de la pandemia nos encontramos con una situación donde muchas de las empresas cerraron y no tenemos una posibilidad pero hay aquí hay tú que viviste aquí en Manao sabes que sí existe una posibilidad de salir adelante y de hecho Génesis yo tengo un video de eso porque nosotros tenemos que comenzar desde abajo hay personas que llegan con un ego yo soy ingeniero yo soy abogado yo soy doctor y no voy a trabajar que no sea de ingeniero mi amigo bájense de esa nube bájense porque si viene con esa mentalidad y yo se los digo y siempre lo digo quizás hay gente que me deja de seguir por eso no sé pero yo lo digo yo digo usted tiene que ser humilde usted tiene que tener una segunda opción ¿me entiende? tiene si tú sabes hacer torta pon eso en práctica exacto si sabes hacer otra cosa ponla en práctica porque lo vas a necesitar si estás en Venezuela y me estás viendo desde Venezuela es muy importante que tengas eso clarito acanamente es muy importante y así como tú me dices Génesis que vendiste agua de verdad que me quedo sumamente sorprendida yo también vendí agua pero disculpa vendí agua y jugo de limón ah bueno después que vi que el agua no me daba mucho dije ah pero la limonada ama porque no sé uno tiene que ser emprendedor ah el agua no me está resultando pero la limonada da más pero yo les decía chavo tú me das tú me das una hora tú me das una hora y yo una hora yo mato esta jarra porque así le hablaba y me decía dale y me decía ellos me llamaban Génesis eres tú dueña de la pista y yo llegaba y me iba a vender mi jarra yo vendía dos, tres jarras de limonada normal una guarada Génesis no me interesa el que pasaba y me conocía epale chavo estamos aquí en la lucha tú sabes por lo mismo pues que no me iba a dejar también entonces es actitud es actitud entonces con qué actitud estás enfrentando tus problemas porque era un problema era un caos entonces yo decía porque qué pasa a mí nunca me ha gustado ser mantenida por alguien mi hermana estaba aquí pero yo no me sentía que estaba colaborando en nada y eso que fue fueron tres meses Dios mío no en esos tres meses yo produje en esos tres meses yo necesitaba un buen teléfono compré un buen teléfono en ese con mi venta de agua y mi venta de limonada señores que de negrita y en ese entonces era porque tú conoces como el manado y como es el sol aquí es horrible ahorita yo estoy aquí y aquí me estoy dando el aire acondicionado a esta hora no funciona de lo caliente que es manado entonces si te imaginarás yo ya sea no me interesa pero yo voy a comprar compré mi celular compré mi ropita porque fue para la época de diciembre compré mi ropita mi amor me platica me interesa yo no robé yo trabajé no pedí yo me lo gané me encanta es así entonces otra cosa hay gente que también por lo menos estás en el país estás en otro país y no respetas por lo menos yo soy venezolano porque mi país es mejor porque mi país porque mi país qué tanto sí se sabe que Venezuela es un buen país pero respeta respeta el país donde está respeta donde está yo llego alguien me da algo alguien me da algo y no me gusta tal vez no me gusta yo trato yo ay qué lindo qué chévere wow qué rico qué fino no déjamelo yo me lo puedo matar o sea trato de disimular no no pero en Venezuela las cosas son mejores respeta respeta el país que te está dando una oportunidad respeta el país que te está abriendo una puerta entiende entonces es en eso gente es en eso prudencia se llama prudencia exactamente porque es que yo me quedo muy molesta yo le dije a mi hermano cuando mi hermano se vino yo le dijo que aquí vienes aquí estamos trabajando no creas que aquí en la siesta en genesis la famosa que en venezuela no en ese es un amor normal a todos aquí entonces te vienes mi hermano yo le digo mira aquí la única vamos a ver si tú puedes trabajar por la parte de vender comida y él vendió él vendió perro caliente sabes que aquí el kit count y yo le dije tú vas a tener las dos opciones tú no vas a hacer que aquí va a tener que va a ser perro caliente como lo hacen en venezuela no señor porque primero tú no estás en venezuela tú vas a tener las dos opciones tú vas a ofrecer las dos opciones entonces hay gente que abre un puesto queriendo vender solo arepa o sea cómo vas a funcionar si primero la gente aquí no conoce la arepa ahora es que la está conociendo el que la prueba le gusta hay gente que no le va a gustar como nosotros cuando llegamos no conocíamos la fariña no me gustaba la fariña ahora me encanta la fariña entonces pero primero no me gustaba es algo que es nuevo si vas a abrir algo tenle algo de su tierra vas a abrir algo con arepa tienes que tener unos salgados mínimo que ellos tengan la opción entonces mi hermano hizo eso mi hermano le fue buenísimo entonces ya después la gente no solicitaba él decía tengo el perro caliente de brasilero decía él y tengo el perro caliente venezolano ya el que más vendía era el perro caliente venezolano porque ellos se quedaban con la curiosidad de cómo le echaban tanta verdura a un pan era impresionante y él les fue muy bien les fue muy bien de eso él ahora todavía él tiene su trabajo gracias a Dios él tiene su trabajo pero no descarta esa opción y ahí es donde vamos que nosotros queremos siempre estar cómodos el venezolano se acostumbró a estar cómodo no señores tú sales de tu país porque tú vas a trabajar mi hermano está trabajando como vigilante pero también está trabajando vendiendo sus meriendas su esposa también trabaja entonces todo está en la mentalidad señor tengan siempre mentalidad de prosperidad prosperidad no solamente tener dinero tiene mucho que ver con convivir vestir bien hay gente en la iglesia que me dice wow wow qué venezolana linda yo le digo ¿por qué? porque no llego a la iglesia con aquel carácter de un venezolano acá abajo porque eso es lo que está muriéndose de hambre primero porque no me iban a creer que me estaba muriendo de hambre porque estoy gordísima segundo que por más que esté pasando lo que esté pasando miren no sé es muy difícil de que yo que yo esa actitud actitud yo sé quizás es la única ropa buena que tengo pero es la única que voy a presentar cada vez que venga no me van a ver así y si eso es lo que quería el gobierno pues menos 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 va a quedarse con las ganas de vernos derrotados entonces ¿qué hace el gobierno? arma un plan de vuelta a la patria porque ¿quiénes regresan? ¿quiénes son los venezolanos que regresan? al país ahora ok hay gente que regresa porque tiene que regresar hay un familiar enfermo hay un familiar que tiene que ver hay gente que regresa pero ¿quiénes son los que regresan? a los que les gustan las cosas fáciles esos son los que regresan los que les gustan las cosas fáciles ay bueno aquí claro aquí tienes que pagar servicios aquí tienes que pagar luz aquí tienes que pagar agua entonces señores señores conciencia prudencia amemos valoremos estemos en Colombia estemos en Chile estemos en Perú estemos donde estemos valoremos ese país que nos está abriendo las puertas que nos recibe con tanto hay países que no hay países que no lo hacen pero sí decide decide ser diferente esa es la clave decidir ser diferente del montón hay mucho es muy importante todo lo que dijiste lo voy a dejar aquí grabado para que todo el mundo lo escuche y se lo grabe y saques ese chiste señores vamos a trabajar vamos a luchar vamos a tener nuestras cosas seguir adelante a estudiar a prepararnos el día que nos toque porque si vamos a regresar yo creo que cuando Venezuela todo cambie y caiga ese gobierno y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a salir corriendo a construir el país vamos claro que sí entonces hay que prepararse en este país hay muchas oportunidades de estudio de curso hay demasiado para aprender entonces bueno mi génesis con buena actitud y buen carácter vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar primero voy a cantar una canción en portugués es una canción que me estoy aprendiendo pero vamos a a cantarla no mejor voy a cantar otra vamos a cantar esta canción es en portugués y luego cerramos con una canción nuestra sí sí dice nada nada por acaso nada é en bom a vida com Deus todo tem uma razão cada vale que eu atravessei cada deserto que eu sobrevivi trouxe o bem pra mim olhando de fora ninguém ia ver mas com tempo deu pra perceber minha raíz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte e ainda assim eu prevaleci só quem tem raíz suporta o que eu soportei só quem tem raíz aguenta gerar o que eu chorei e ainda dure como se nada estivesse acontecendo e ainda haverá outro lugar até o dia radiar até o dia radiar amigas es una canción para mis amigos brasileiros linda 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 la letra espectacular linda linda esa letra me estremece toda porque quien no ha pasado por eso quien no ha pasado por momentos difíciles quien no pasa que que pasa que nosotros en redes sociales no no nos quedamos mostrando lo difícil que se nos pone la vida a veces para qué entonces tenemos que motivar más bien me están preguntando como se llama la canción solo quien tiene raíz solo quien tiene raíz es de Sara Farías linda linda esa música la letra linda me encantó ahora quiero cantar vamos a cantar esta canción que es una canción de los inmigrantes a mí me encanta y tuve que modificarle algunas palabras porque son muy fuertes y gente que que no entiende que no entiende lo que es el contexto música entonces dice esto me esto me me pasa y creo que nos pasó a todos como inmigrantes dice creo que las he escuchado también obligaba mis ojos a no ver la realidad creando excusa para no escuchar no reaccionaba yo me escudaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me agarró al vacío me lanzó me dijo mi gordita con buena intención yo soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos y yo decía cómo es que yo voy a hacer esto dejar mi casa mi familia mis afectos dejar mi tierra y mis amigos por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré grité y patale pero la de mi guitarra y mi equipaje y dije maduro eso no se hace me fui me fui con mi cabeza llena de dudas pero me fui y aquí estoy creyendo en mí acordándome de todo aquello que un día fui despedirme fue duro en ese terminal lloré todo lo que en un año se puede llorar pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora que comienza mi odisea me robaron una maleta me llevaron me quedé con la plata porque la tenía en la mano ser inmigrante no es brincadera y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera me fui me fui con mi cabeza llena de dudas pero me fui y aquí estoy creyendo en mí acordándome de todo aquello que un día fui no me detengo sigo en la lucha si voy pa'lante haciendo música y la gente me escucha esa canción yo la amo esa canción es hermosísima y nos motiva pues es de una chica que emigró que fue inmigrante y pues también pasó por las difíciles pero no se paró cantaba en los autobuses fue gran ejemplo tanto que su música está denominada ahorita como la canción del inmigrante ah bueno así mismo es linda linda oscarina oscarina no 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 podemos cerrar sin cantar nuestro himno pasó a ser nuestro himno eh venezuela vamos a cantarlo claro que sí vamos a cantar las todas en casa todos pulmón llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turpear soy como el viento en la miez siento el caribe como una mujer soy así que voy a ser soy desierto selva nieve y volcán y al andar veo una estela el rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela por tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez pendida al viento y al sol y esa nostalgia que subía mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrar nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mi vela enterrar mi cuerpo cerca del mar nos va a mostrar de Venezuela de Venezuela los quiero muchísimo esa canción nos traslada nos lleva a nuestro país de verdad sin duda sin duda alguna uno viaja viaja se olvida que está afuera y está diciendo Milton la otra Marilia Mendoza cantas bellísimo que Dios te guarde tu talento te bendiga muchísimo éxito me encanta cada vez que bueno vayan vean a ella en su instagram tiene muchas muchas músicas siempre está activa siempre está cantando gracias mira me encantó me encanta cuando puedo conectar así con las personas en la entrevista porque es muy muy lindo escuchar la historia del extranjero aquí en Brasil gracias muchas para que te despidas de las personas yo quiero mira de corazón agradecerte dime cómo te sentiste yo feliz 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 cada vez que puedo hablar de mi país cada vez que puedo conectar con mi gente es una satisfacción una satisfacción así que no puedo explicar es algo que no se explica pero estoy feliz gracias por la oportunidad gracias por la oportunidad de conocerte también creo que lo que haces también es impresionante es increíble lo que haces y por apoyar el talento nacional al talento de la casa a ese talento que está aquí creyendo de que podemos lograr lo que está en nuestra visión entonces mis amores gracias corren a mi cuenta corren y me sigan arroba en el control social besos a todos gracias un abrazo y pues estamos ahí viéndolo a través de las redes sociales gracias gracias a todas las personas que se conectaron chao y nos vemos en el próximo café ¡Vamos a ver!